la fundación bíblica te invita a participar tanto de esta obra internacional hoy apegados a él como sus cursos online en mall.fundacionbiblica.com también adoración de ciervos todos los martes a las 7.30 de la tarde españa a través de nuestro canal de youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica.com aprendamos juntos del maestro te esperamos vestidos de cristo así pues la desnudez y el descalzo en las escrituras el símbolo de cosas muy importantes que tenemos y necesitamos tenerlas en cuenta todos los días de nuestra vida por una parte adán y eva estaban desnudos en el edén génesis 2 versículo 25 y estaban desnudos adán y su mujer y no se avergonzaban la palabra avergonzar es bush ya la hemos hablado de esta definición en algunos otros podcasts en otras clases pero no estaría mal recordarla es avergonzarse sí pero tienen muchas más definiciones y que son bastante interesantes mira quiere decir confundir deshonrar secarse malo el vocablo tiene matices de condición y sentimientos de sentirse inútil o inferior por esta razón no se avergonzaban adán y eva porque porque dios era su vestido no había maldad tenían el aliento divino del señor vivían en en armonía perdón con su padre no así nuestro amado salvador ahí en la cruz del calvario en quien recayó todo el pecado nuestro pecado y todo el pecado desde adán y eva hasta nuestras fechas nuestra vergüenza nuestras sequedades y maldades y quedó ahí desnudo en la cruz del calvario exhibido públicamente que para otros no representa otra cosa que el castigo para un malhechor toda esa muchedumbre que estaba ahí no sabía ni que eran como un barco de vela donde iba la corriente ahí van ellos según su conveniencia si era el populacho mientras que para los hijos de satán representaba la culminación de su venganza el creer que era un impostor que era incapaz de salvarse a sí mismo y que ahora era exhibido públicamente estos eran los religiosos hay de aquellos religiosos actuales aquellos que si no se sujeta la persona a sus parámetros a su baremo de religiosidad persiguen a los justos de una manera terrible ahora bien para satanás que representó su completa derrota derrota porque un intento tras otro tras otro fue inútil poco a poco fue sintiendo como esa derrota se estaba cristalizando justo fíjate Pedro le dijo al maestro que se salvara a sí mismo vamos a ver qué le dijo y qué contestó el señor Mateo 16 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres aquí no vemos escrito está verdad lo entendemos porque no es una fórmula mágica ni un rito ni una venda para hacer un una cura es muy importante que lo entendamos se trata de comprender que en cristo la relación que se perdió ha sido restaurada y que por medio de él somos hechos hijos de dios es de vital importancia para nuestra salud espiritual entender que todo comenzó aquel fatídico día en génesis pero no solamente comenzó una relación maravillosa llena de plenitud entre el padre y sus hijos sino también comenzó un plan de redención para aquellos hijos que habían pecado en contra de dios que habían sido hechos malditos a causa de haberle creído a satanás así que si no entendemos bien aquella situación ese día fatídico para nosotros pues era muy fácil seguir explicando el evangelio de los tres minutos y la oración de los dos segundos o de no sé qué cuántas cosas porque así una vez que nosotros comprendemos entendemos la gravedad del asunto vemos nuestra propia condición y de esa misma manera podemos explicarle a otros qué fue lo que pasó qué ocurrió y cuál es su situación delante de dios y aún delante de sí mismos todo ese ese mar de confusión esa mezcla de tantas ideas filosofías que ya no se sabe la identidad de los hombres ha quedado completamente evaporada cada día cada día el hombre menos sabe quién es ni a dónde va así que esto no debe de ser en los hijos de dios por eso estamos estudiando el génesis de nuestra redención así que volvamos a los vestidos adán y eva se cosieron sus vestidos con unas simples hojas de parra al salir del huerto del edén porque dios los expulsó obviamente tomaron su propio camino y eso representa el calzado el calzado es muy importante parece que no pero sí que lo es en la escritura porque el calzado representa el camino del hombre así como la ropa es la justicia propia personal esa ropa que se diseñaron ellos no fue la ropa que dios les dio que fue un símbolo de cristo aquellas pieles el calzado es el camino propio los sacerdotes en el templo sabías una cosa no llevaban calzado de hecho tenían que lavarse las manos y los pies porque porque el templo se suponía era una representación no quiere decir que ahora nos vamos a meter a los edificios que ahora se les llama eso pues templos sin zapatos recordemos que nosotros somos el templo del espíritu santo el templo de dios el vestido tenía un símbolo que apunta a cristo que es la reconciliación con el señor a través de su sacrificio mira por ejemplo a moisés le dijo dios en el encuentro en el desierto en la zarza ardiente que se quitara el calzado esto ya lo vimos en un estudio es decir que delante de dios ni vestido ni calzado es decir nuestro propio camino y nuestras propias justicias sino el suyo como el edén nuestro vestido ahora es cristo vamos a ver algunos ejemplos muy bonitos acerca de esto deuteronomio 29 4 pero hasta hoy jehová no nos ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para ahí oír y yo os he traído 40 años en el desierto vuestros vestidos mira no se han envejecido sobre vosotros ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestro pie a esto se refiere no que les había dado unas ropas mágicas para que nunca se desgastara no está hablando de una manera simbólica el camino del señor es cristo necesitamos entenderlo si no comprendemos las escrituras nuestra mente loca insensata nerviosa histérica pecadora y religiosa andará con sus miserables trapos de injusticia y nuestro calzado será el calzado de inundicia de terror de espanto de ira de amargura vamos a leer josué 5 14 no más como príncipe del ejército de jehová he venido ahora entonces josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo que dice mi señora su siervo y el príncipe del ejército de jehová respondió a josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es y josué lo hizo así así pues el vestido que vestimos por la desnudez de cristo públicamente ahí quedó nuestro señor nuestras iniquidades fueron vistas y menospreciado de los hombres y separado de dios para que fuéramos vestidos de justicia lo entendemos es muy importante todo lo que se vio en esa cruz era un símbolo un símbolo y que además fue la victoria en todas las cosas cristo quedó la vergüenza nuestra sobre él nuestras sequedades maldades iniquidades nuestra podredumbre quedó sobre él y quedó exhibida ahí sus pies desnudos para qué para que anduviéramos en la verdad y en el camino que es nuestro salvador nuestros pies quedaron calzados con el evangelio mientras que los de él quedaron clavados en la cruz del calvario hasta cuando vamos a quemar esos harapos inmundos hasta cuando nos vamos a aferrar a nuestras propias justificaciones es que señor es que no sé qué es que aquello así como dijo aquel hombre te seguiré que no sé qué es y bueno déjame ir a enterrar a mis muertos siempre poniendo excusas y excusas malamente se ha utilizado todos estos versículos para el servicio dentro de un edificio llamado malamente iglesia pero no es así es la vida misma nuestra vida es decir desde que amaneces hasta que anochece Debe de servir para la gloria de Dios En todo lo que vimos ahora Pensamientos, tuétanos, imaginación, corazón, intenciones El camino para donde vas Es todo nuestro ser Porque mira, al final de cuentas Aquel que sirve de manera nerviosa y desaforada Ahí en la iglesia Y venga, va todo el día abandonando a su familia, a su marido Los hijos ya están hasta el copete De que el señor o la señora, el padre de familia, la madre, no sé Todo el día está ahí Tiene la casa hecho un asco Mal humor cuando llega ¿Por qué no hiciste esto? Es que de verdad yo tengo que estar en el ministerio ¿Verdad? Y todo ahí abandonado ¿Qué es eso? Esos son los vestidos inmundos Esos vestidos de justicia personal Por favor Creyendo que así pagamos o compensamos ¿Hasta cuándo renunciaremos a nuestros propios caminos? Nuestras tontas y vanas excusas Que nos conducirán ¿Sabes a dónde? Al infierno Dice el señor Que seremos como un pámpano Que cae al suelo Y que luego será echado al fuego Ya hemos repetido hasta el cansancio Juan 15 Porque separados de mí No van a poder hacer nada Él es el único Que nos puede vestir Y calzar Porque separados de él No vamos a poder lograr Nada Todo lo demás Son trapos de inmundicia Calzado Que se pudre A los tres primeros pasos Porque el calzado ese son Los caminos Los caminos personales Isaías 53 6 Dice Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas que va Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él Afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus transquiladores Ennudeció Y no abrió su boca ¿Te fijas? No utilizó Eso Que luego Muchos cristianos Se ponen ahí Venga Venga Versículos Y bibliazos Y Satanás Que no sé Qué caso tenía Que dijera el Señor Su silencio Fue aplastante Devastador Para el enemigo Su sacrificio Fue la culminación Del aplastamiento De la cabeza ¿Sabes por qué? Porque el demonio Ya no sería más Cabeza De aquellos Hombres Y mujeres Arrepentidos De aquellos Que corren a Cristo Completamente Desnudos Y descalzados ¿Sabes para qué? Para ser vestidos Del santo 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 Rey de gloria El alfa Y la omega El principio Y el fin Su silencio Fue ensordecedor Para las tinieblas Y para el Padre Fue olor grato Perfume Bendito Y agradable Y todo aquel Que se despoja De sí mismo Es decir De todos sus vestidos Y de todo su calzado Y se viste de Cristo Perfume grato Agradable Al Señor Por eso Dije en un principio Necesitamos Lo digo para mí ¿Eh? Todos los días Tener presentes Que necesitamos Descalzarnos Si es que Hemos vuelto a tomar El calzado De la vida pasada ¿Sí? Si es que Hemos tomado El vestido antiguo Bueno Es que Es para prenderle fuego Ahora bien No es lo mismo Y ayer surgió Esta pregunta En la clase de adoración De siervos No es lo mismo Patinar Caer Es decir Cometer una falta Un pecado Y arrepentirse Que quedarse Postrado Nadando En el vómito De donde fuimos sacados Consideremos Todas estas cosas Mis estimados Que el Señor nos ayude Sigamos aprendiendo bendiciones Gracias a todos Agradecimientos a los alumnos Agradecimientos a los alumnos De donde fuimos Que el Señor nos ayude Y ayer De donde fuimos Y ayer De donde fuimos Que el Señor nos ayude Vestidos de Cristo La persona con una mochila cargada de versículos Así pues, saca su varita mágica o su látigo o espada, lo que se imaginen Y mientras los va ablandiendo, esos demonios van desapareciendo Otros corren desesperados Y en un intento desesperado, esos demonios lanzan unos dados Sin embargo, esto no lo vemos por ningún lado en las escrituras Porque son cosas tan fantasiosas como esto precisamente Los cuentos de Disney, de Harry Potter o lo que Que no tienen nada que ver con la verdad bíblica Mira, vamos al Edén En donde todo era perfecto Donde Adán y Eva estaban vestidos de Dios De su amor, bondad, misericordia El Espíritu Santo estaba en ellos, con ellos Recuerda que Dios sopló de sí mismo vida para ellos Bien, las instrucciones son claras ¿Qué tenían que hacer? Gobernar y sojuzgar Y obviamente no comer del árbol que estaba en medio del huerto Que se multiplicaran Por ninguna parte escuchamos Usaran las conversaciones que tenían con el padre Para contraatacar a Satanás Jamás Y no olvidemos que se presentó en forma de serpiente Ahí estaba Muy bien Adán y Eva estaban dotados con el amor del padre Para rechazar cualquier duda Palabras con mala intención O diálogos que llevaran a rebelarse en contra de su padre El problema fue ¿Sabes cuál? Que le dio lugar al diablo Es como si el diablo tocara la puerta Y dijera Oye, mira que te vengo a decir una cosita Y tú le dijeras Pues pasa, no te preocupes Mira, aquí te tengo una mesa Con unas galletitas Y unas tacitas de porcelana Mira, súper chulas Para que te sientes aquí a dialogar conmigo Ahí comienza la rebelión Mira, dice Efesios 4.27 Ni deis lugar al diablo Pero vamos a ir desarrollándolo más Porque lo que acabo de decir Obviamente es una metáfora Pero sí está esto de abrirle la puerta Oh, sí, vamos a ver Bien Es cierto que desde la traición y muerte De nuestros primeros padres La tierra quedó maldita Y obviamente no es amigable Como lo fue en el Edén ¿Verdad? La tierra quedó maldita Pero desde Abel Set, Enoch Y toda esta línea Hasta nuestro Señor Jesucristo Y el remanente ¿Sí? Se aferraron a la promesa Dada en Génesis 3.15 Están vestidos de Cristo Y es suficiente para vivir vidas santas En un mundo hostil Cristo en su propia vida Nos lo demostró Nos lo enseñó Y toda esta línea De gente piadosa También lo hemos venido estudiando A lo largo del estudio Del Evangelio de Lucas Ahora bien ¿Por qué entonces Pablo dice Que la palabra de Dios Es como una espada? Vamos a leer el pasaje En Hebreos 4.11 Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga En semejante ejemplo De desobediencia Versículo 12 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no se manifieste En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Mira Para espada La palabra es Majairá Que quiere decir Espada Claro Pero también Combate Guerrear De dos filos Disóstomos Dos filos Dos bocas Dos voces Se refiere a una espada Muy penetrante Esta es La palabra Dinámica de Dios Es activa En el cumplimiento De los propósitos De Dios mismo No es como si tú Literal Y la blandieras Y de todo No se está Refiriendo A eso Hoy en la mañana Y estuvimos Hablando de ello Pero bueno Vamos a terminar Esto Para que quede Bien claro Se refiere En el contexto Del Salmo 19 7 Por ejemplo La ley La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos son justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho Oro afinado Y dulces Más que la miel Y que la que Destila del panal Tu siervo Es además Amonestado Con ellos En guardarlos Hay gran galardón Vamos al Salmo 107 20 Envió su palabra Y los sanó Y los libró De su ruina Es en este En este contexto Del que está hablando El autor de Hebreos 4 En adelante 11 en adelante Salmo 147 15 Él envía Su palabra A la tierra Velozmente Corre su palabra Da la nieve Como lana Y derrama La escarcha Como ceniza Echa su hielo Como pedazos Ante su frío ¿Quién resistirá? Enviará Su palabra Y los derretirá Soplará su viento Y fluirán Las aguas Vamos ahora A Isaías 4 40 Perdón Versículo 8 Secase la hierba Marchitase la flor Mas la palabra De Dios Nuestro Permanece Para siempre Vamos ahora A Isaías 55 11 Así será Mi palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Sino que haré Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe Vamos ahora A Santiago 1 18 Todo es en este Contexto Del que habla Hebreos Versículo 18 Él Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Primera de Pedro 1 23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Y de manera Magistral Nuestro maestro Lo dice En Lucas 4 No solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios En este mismo Concepto ¿Sí? El autor Lo describe Como un poder Vivo Que juzga Como un ojo Que todo lo ve Penetrando En lo más profundo De la persona Espada De doble filo Ve todo Alma Y espíritu Y articulaciones Y médula La totalidad Y profundidad Del ser De cada uno De nosotros Y esto es para todo Incluyendo sus hijos Porque bien dice Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Los tuétanos Diciernos Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Mira Cuando dice Que esta espada Penetra Da la impresión De ir a través Como una sonda Ajri Yendo a través De extremo A extremo Quien crea Que se va a burlar De Dios Está tonto Merismos Dividiendo el alma Distribución Así como Desmenuzando Así que nada De trampas ¿Verdad? A Dios Nadie le engaña Lo disierne Lo disierne todo Como un juez Esa es la palabra Aquí Hasta los pensamientos En sumesis Pensamiento Pero también La imaginación Esa imaginación Que va Por ahí Viajando Donde no debe De ir Mucho se da En las venganzas En los adulterios En andar Haciendo cosas Que uno no debe Uno ya lo sabe El enemigo Simplemente pone El escenario Y a uno ya Le da rienda suelta A la imaginación Pues también Por eso Dios disierne Todo La intención Del corazón Enoia Comprensión Moral Intención Propósito Como resultado Del pensamiento Consideración Idea Así que esta espada De dos filos No es para Satanás Es para Nosotros Y en la mañana Antes de continuar Con este pasaje Vimos Efesios 6 Que dice Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podéis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Estudiamos Que la palabra Es Sureos Que se refiere A un escudo Grande Como en forma De puerta Viene de una palabra A la que se refiere Como una puerta O un portal Y si es un portal Y si está bien cerrado Y si no hay lugar Para el demonio Pues no entrará No se trata Precisamente Que lo tomemos De una manera En la que nos estemos Imaginando Ahí venga Ahí venga Ablandiendo Una biblia Y con un Con un escudo No le demos Lugar al diablo Darle lugar al diablo Es como decir Pasa así Mira Siéntate A eso me refería Cuando le abrimos La puerta Un portal Hay gente Que tiene Mucha tendencia A la brujería Y está viendo Películas Pues así Medio raras Le estás abriendo La puerta Pasa Siéntate Otros Tienen problemas Con la lujuria Y andan viendo Cosas que no deben Otros Tienen el sistema Nervioso alterado Ah Pues andan viendo Un montón de noticias Y cosas de estas Que les ponen Los nervios De punta Y luego están Que ya no acaben Y se imaginan Las cosas más horrendas Otros tienen Una fuerte tendencia Al chisme ¿Verdad? Y van y andan aquí Metiéndose en las casas Y preguntando cosas Y opinando Lo que nadie les pregunta Y así Todos estos Son frutos De la carne De gente Que anda vestida Con eso Y ahora lo vamos a ver Y por el otro lado Con su religiosidad Que también ayer Lo hablamos En En Adoración de siervos Y en el podcast De estudio Así que Abrirle la puerta Al diablo El portal Es escudo Grande Que parece una puerta Tenemos que tenerlo Bien clarito Quienes somos Y cuáles son Nuestras inclinaciones Que hacemos Metiendo la nariz Donde ya sabemos Que es nuestro talón De Aquiles Regresando Otra vez Al lodo Al vómito De donde Dios Nos ha sacado Teniendo conversaciones Pensamientos Viendo videos O haciendo cosas De las que nosotros Pero somos tan religiosos Que como eso Nos hace daño A nosotros Entonces prohibimos A todo mundo Que haga precisamente Lo que nuestro pecado O nuestras raíces De pecado Que no han sido arrancadas Porque las abrazamos De vez en cuando Lo ponemos como regla Y norma Para todos De ahí A veces El odio A ciertas Personas Que ven O escuchan Cierta música O visten De una o de otra manera Por ejemplo Hay culturas En las que el color rojo Es simplemente Para mujeres De dudosa reputación Porque ya tienen El prejuicio Del color rojo Y entonces Prohíben a todo mundo Usar color rojo O si ven A una mujer Con color rojo O a un hombre Con color rojo Mira tú Este pedazo De golfo Madre mía Pecador ¿No será Que el pecador Es uno? No le demos Dugar al diablo Vamos a ir viendo Más adelante Que tenemos Que estar vestidos De Cristo Y qué es Lo que nos dice La escritura Cómo es ese Proceso Así que Volvamos una vez Al versículo Trece De hebreos Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Mira La desnudez Y el descalzo En la escritura Es símbolo De dos cosas Dos poderosas Verdades Que deben Quedarnos Bastante claras Y presentes No simplemente Hoy Ni dentro De dos horas Ni dentro De tres Ni dentro De cuatro Ni dentro De ocho Sino dentro De todos Los días De nuestra vida Incluyendo Microsegundos Segundo Minuto Hora Y horas Y siglos Por los siglos Hasta que el Señor Venga por nosotros Y ya exagere demasiado Pero es así Somos olvidadizos Así que en nuestro siguiente podcast Vamos a hablar acerca de ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video